Música Tercera semana que estamos compartiendo con la audiencia de Manzanares 10 Televisión en Manza Quiz, ya lo sabes, el programa concurso que producimos desde la Televisión Municipal de Manzanares en colaboración con Academia Calire y pasa el tiempo, pasa las semanas y hemos llegado al Ecuador de esta primera fase, porque ya lo sabes, estamos compartiendo estos viernes con los ocho colegios de educación primaria que participan en esta segunda temporada de Manza Quiz, siete de Manzanares y uno de llanos, que ya lo tuvimos la semana pasada y todavía nos quedan muchísimas cosas que resolver porque estamos buscando a los dos equipos que este año van a luchar por el gran trofeo de campeón de la segunda edición de Manza Quiz, nos queda todavía conocer algunos colegios y a eso vamos ahora, pero tengo que contaros lo que os cuento todas las semanas, que qué sería de un concurso sin sus premios y tenemos muchos premios y además muy buenos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares y a las distintas concejalías que están colaborando para que dos equipos, bueno al final son todos los participantes de Manza Quiz, pero sobre todo dos equipos se lleven un premiazo, así que voy a pasar a relatar lo que incluye el carnet de oro, que es lo que llamamos aquí al premio que se va a llevar el equipo campeón de la segunda edición de Manza Quiz y que incluye ese carnet de oro, pues incluye un vale canjeable para los colegios de 250 euros en material escolar, gracias a la concejalía de educación, para los participantes, para cada uno tres entradas a Puidufú, ya sabéis el parque temático de Toledo, una entrada para concursante y para dos acompañantes, gracias al programa segunda juventud de la concejalía de servicios sociales un bono de 60 euros, canjeable en los establecimientos adheridos a la aplicación compra en Manzanares por cortesía de pequeño comercio, un bono deporte para toda la temporada de piscina, tanto la de verano como la climatizada, gracias a la concejalía de deportes y por cortesía de medios de comunicación tenemos un lector de libros electrónicos y unos auriculares inalámbricos además también se van a llevar tres entradas para el cine de verano, gracias a la concejalía de cultura y Academia Calire le va a regalar el mes de agosto gratis para preparar ese salto a primero de la ESO eso se lo va a llevar el equipo campeón, el equipo subcampeón se va a ganar el carnet de plata de Manza Quiz que incluyen las siguientes cosas un vale de 150 euros, canjeables en material escolar para el colegio, gracias a la concejalía de educación un lector de libros electrónicos y unos auriculares inalámbricos, gracias a la concejalía de medios de comunicación un bono para toda la temporada de piscina de verano, gracias a la concejalía de deportes un bono de 30 euros canjeables en los establecimientos adheridos a la aplicación Compra en Manzanares gracias a Pequeño Comercio y tres entradas para el cine de verano, que van a abrir de sus puertas dentro de unas semanas y aparte hay premios para todos los concursantes, ya lo sabéis, los hemos visto las dos semanas anteriores pero no lo voy a desvelar porque los dos equipos que tengo aquí todavía no lo saben y que sea un poquito sorpresa hasta el final del programa y lo he dicho, hoy tengo que presentar a los verdaderos protagonistas de Manza Quiz, así que vente conmigo Academia Calir es la empresa de Manzanares que se inventó esta idea y que gracias a Manzanares 10 Televisión está viendo la luz y tengo conmigo aquí en el escenario esta temporada a sus dos personas responsables al gran sabio, Carlos Calero. Carlos, muy buenas Hola, muy buenas Tercer programa ya Tercer programa y con mucha ilusión como los dos anteriores y la edición anterior para ir recontando todos los puntos y dando las explicaciones que sean necesarias y listos ya y preparados para que las personas, tanto los concursantes como los telespectadores aprendan todo lo que les tenemos preparados Porque Manza Quiz ya lo saben, es un concurso en el que vamos a disfrutar también vamos a aprender y tenemos profesores, Carlos es uno y la otra sabia es Irene Lozano. Irene, muy buenas Buenos días ¿Cómo estás? Pues muy bien Tenemos además aquí, eres la guardiana del trofeo Sí, lo tengo aquí bajo mi custodia hasta que sea entregado al ganador Pues Irene también nos va a dar esas explicaciones, nos va a ayudar a que Manza Quiz salga adelante pero me hace falta dos equipos que son los que van a competir, ya lo sabes, entre comillas porque aquí cada uno juega para su equipo para conseguir la máxima puntuación posible y ser uno de los dos colegios con máxima puntuación después de esta primera fase del concurso que serán los que luchen por el título de ganador de la segunda temporada de Manza Quiz y como digo, tenemos dos equipos, uno lo tengo aquí a mi lado, que es el Colegio San José Muy buenas, un aplauso para el Colegio San José Empezamos presentando Julio Sánchez Prieto Julio, muy buenas Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vienes nervioso o no? Un poquillo Un poquillo, eso se te va a pasar enseguida, va a pasar muy bien Sí Natalia Gallego en el centro, Natalia, muy buenas Buenas Tú vienes más tímida además, yo creo, ¿no? Sí ¿Habéis estudiado mucho antes de llegar aquí a sentaros en el plato? Sí ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis preparando Manza Quiz? Pues desde antes de Semana Santa O sea, que habéis estado unas semanas ahí a tope, ¿no? Ya por fin hoy es el día del examen, como decimos, ¿no? Se va a dar muy bien, ya veremos Y el tercer participante es Arón García Arón, muy buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien Oye, me interesa mucho saber Yo sé que en la clase de sexto sois mucha gente ¿Cómo habéis sido vosotros los elegidos entre tantos? Pues la verdad es que es una suerte para nosotros que fuéramos los elegidos Y que estamos muy agradecidos A ver qué tal se os da este concurso, este programa de hoy Y ya sabéis que en el público, aquí en la Casa de Cultura, tenemos a las dos clases Así que, clase de San José, un aplauso para vuestros compañeros, por favor San José va de blanco Divina Pastora va de naranja Y me hace mucha ilusión presentar a Divina Pastora Porque quien viera la primera temporada de Manzacuí ya lo sabe Pero es que, Divina Pastora, sois los vigentes campeones de Manzacuí Muy buenas Un aplauso para Divina Pastora A ver, Adrián, Adrián Tarrida Muy buenas, Adrián, ¿cómo estás? Hola Acércate ya al micro que te escuchen en casa ¿Cómo es la responsabilidad de participar después de que tus compañeros del año pasado ganaran? Nervioso estoy ¿Nervioso estás? No sé cómo explicarlo Ya, como le he dicho a tus compañeros, en dos minutos se os pasan los nervios En el centro tenemos a Carlos Sánchez Carlos, muy buenas Hola ¿Cómo habéis preparado Manzacuí? Pues estudiando mucho Y así ¿Os han ayudado vuestros compañeros de clase a preparar el programa o lo habéis comido vosotros tres solos? ¿Cómo habéis hecho? Los tres solos Los tres solos Bueno, pero vais a tener ahí el apoyo de vuestra clase Y el otro participante es Samuel Ruiz Samuel, me gusta que vengas con una sonrisa a la cara Pues sí ¿Te lo vas a pasar bien hoy? Pues sí, la verdad es que sí ¿Vienes nervioso o no vienes nervioso? Sí ¿Sí? ¿Un poquito? Sí Bueno, ya se os pasa enseguida Oye, y Samuel, ¿cómo es que os han elegido a vosotros tres de toda la clase? Pues ha sido una gran suerte, la verdad No me lo esperaba Darle muchos meses ahí estudiando Al final, veremos lo que pasa Bueno, pues vamos a ver qué tal lleva en ese temario de sexto de primaria Que ya sabéis que es la gran base de las preguntas de Manzacuí Pero también tenemos un apartado de manzanares En el que todo el mundo vamos a conocer y descubrir nuestros rincones Así que yo creo que vamos a ir empezando ya ¿Queréis que empecemos? Pues vamos a empezar con la primera de las pruebas de Manzacuí Que ya sabéis que es de lengua La palabra correcta es la primera de las pruebas Con las que vamos a abrir este tercer programa de Manzacuí Correspondiente a la asignatura de lengua Y vamos a tener la mecánica de todas las semanas Vamos a proponerle frases a cada uno de los equipos En la frase van a faltar una palabra Y vamos a ver qué tal van de ortografía Porque esta palabra está escrita de cuatro formas Las cuatro propuestas que le vamos a dar Solo una de ellas es correcta Y como os digo siempre, estad atentos y atentas Porque hay un pequeño fallo, muchas son casi iguales Pero tienen ahí una diferencia que es la que hace la respuesta correcta Y vamos a empezar hoy con el Colegio Divina Pastora Que va a abrir Manzacuí Así que chicos, ¿estáis listos para empezar? Sí Pues vamos con la primera La primera para Divina Pastora es la siguiente Al jugador del Manzanares Club de Fútbol Se le realizó un M tras la caída ¿Cómo se escribe esa palabra? A, B, C o D La B La B Vendaje Con V y con J Vendaje ¿Empezamos repartiendo puntos? Pues sí, es correcta Un aplauso Muy bien, empiezan muy bien Y esta pregunta, ya que tiene temática deportiva Ya sabéis que tenemos colaboración de varias empresas y programas Pues esta pregunta viene patrocinada por Deportes El Corner Que ha sido la empresa encargada de confeccionarnos las camisetas Que están luciendo los equipos en esta temporada de Manzacuí Así que muchas gracias a Deportes El Corner Vamos con la segunda Sánchez Mejías fue corneado por el del toro granadino ¿Cómo se escribe esa palabra? Hasta La A La A Hasta Sin H y sin tilde Es correcto Muy bien Un aplauso para Divina Pastora Vamos con la tercera A ver si siguen con la racha Y muy bien Me gusta que haya ambiente ahí en el público Y como digo San José Atento por seguir rebote También la tenéis que mirar vosotros Tercera pregunta Vi a Toñi En la calle Goya Y me contó una De sucesos Cuatro opciones La C La C Lo tiene muy claro Los chicos de la Divina Pastora Y es que es correcta Retaila Se escribe con H intercalada Y con tilde en la I Muy bien Vamos con la última para vosotros De este primer bloque El entrenamiento de esta semana Ha provocado A los atletas Cuatro opciones La B Se escucha un La B Sí, sí, sí Pues sí Efectivamente Agujetas Que por cierto También tengo ya agujetas Que estuve ayer entrenando Y qué más se pasa con las agujetas Pues primera prueba Para Divina Pastora Vamos con las primeras preguntas De la noche Para San José San José ¿Estáis listos? Sí Pues vamos con el lío La primera de ellas Es la siguiente La ruta de la tapa De Manzanares Contó con unas tapas ¿Cómo se escribe esa palabra? Con X Con S La A La A Exquisitas Con X Exquisitas están las tapas Y exquisitas Se escribe así Correctamente Primero punto Para Colegio San José En la siguiente La palabra que tenemos que buscar Es la primera de la frase Que los envases Al contenedor amarillo Para reciclar correctamente ¿Cómo se escribe? Hecho La B La B Hecho La B Hecho ¿Es correcto? Me lo va a decir Carlos Pues en este caso Podría haber dudas Entre las opciones A y B Hecho con H O hecho sin H Las tiles las descartamos De las dos opciones C y D Y tenemos Que en este caso Es hecho Sinónimo de tirar Del verbo de echar Que va sin H Con lo cual La respuesta es correcta Un aplauso Muy bien Seguimos sumando puntos Tercera frase Para Colegio San José Los bebés No deben comer frutos secos Por riesgo de ¿Cómo se escribe? Asfixia Asfixia No sé ni decirlo A, B, C o D La D La D Ha habido un poquito de debate Pero parece que lo tienen claro Es la D La correcta Efectivamente Más puntos para San José Asfixia Escribe con S la primera Y con X la segunda Seguimos aprendiendo De ortografía Y vamos con la última Para vosotros Hay que Despacio Para relajarnos Cuando estamos nerviosos La B La B Inhalar Se escribe Sin H Al principio Pero con H Intercalada Efectivamente Correcto Muy bien Hoy viene pronto Este sonido Ya saben Qué significa Y es que En Manza Quiz Jugamos aquí Pero también jugamos En casa Y gracias a Los premios que tenemos También en casa Podéis ganar Lo que tengo por aquí La taza De Manza Quiz La taza oficial Del programa De esta segunda temporada Que estamos regalando A través de nuestras Redes sociales A través más concretamente Del Instagram De Manzana de 10 Televisión Que es Arroba Manza 10 TV Y vamos a formular Una pregunta Para que desde casa La contestes Y si aciertas Tendrás la oportunidad De ganar esta taza Eso sí Tienes que ser rápido O rápida Porque solo tienes 24 horas Para acudir a nuestro perfil Buscar el post Que ya está publicado Y dar la respuesta correcta Te vamos a formular Una pregunta Y te vamos a dar Cuatro opciones Para hacerlo más fácil La pregunta de esta semana Es la siguiente María Rápidamente A la biblioteca Lope de Vega Y tenemos Cuatro opciones Ahí tenéis En pantalla Las cuatro opciones Solo una es correcta Así que si la sabes En casa podéis hacer debate Como están haciendo aquí Nuestros concursantes Nos contestáis En Instagram Y sortearemos Esta taza Y la daremos Para que puedas desayunar O merendar con nosotros Y como os decía Estaba leyendo la pregunta De la semana pasada Porque también vamos a resolver La pregunta que hicimos Hace siete días Y que ha hecho ganar Esta taza A una persona En este caso La pregunta era ¿A qué grupo de animales Vertebrados Pertenece El animal Que vemos en la foto Y era la opción buena Era la C Que era reptiles Así que enhorabuena A la graciada Y mucha suerte Para esta semana Y ahora que guardamos La taza A ver quién se la lleva Vamos a hacer recuento De puntos Que hemos empezado muy bien Carlos Han empezado perfectamente Ambos equipos Y han conseguido Todos los puntos posibles Con lo cual Tanto San José Como la Divina Pastora Tienen 20 puntos En sus marcadores Pues un aplauso Y ojalá sigamos Así todo el programa Vamos con la segunda prueba Pista a pista Vamos a seguir aprendiendo De lengua En este caso A través de conceptos Que tenemos que averiguar Gracias a una definición Y para que sea un poquito Más fácil Vamos a ver en pantalla Lo van a ver los participantes Y tú también desde casa El inicio de cada respuesta Las tres primeras letras Están ordenadas La primera es la que sale más arriba Y así sucesivamente Hasta la última Cada equipo Tiene un minutito Para intentar resolver Cuantas más posibles Y cada una que hagáis bien Cinco puntitos ¿Vale? Atentos, atentas Vamos a empezar Hoy con San José La primera pista a pista De San José Es la siguiente Tiempo Forma verbal Primera persona del plural Del condicional compuesto De indicativo Del verbo estirar Paso Palabra que indica Que algo es de tamaño pequeño Diminutivo Correcto Tipo de determinante numeral Que indica el lugar Que ocupa una persona Animal o cosa Paso Tipo de sustantivo Que se recibe por los sentidos Paso Forma verbal Constituida por un solo verbo Simple Correcto Tipo de sustantivo Que nombra a una sola persona Animal o cosa Paso Paso Categoría gramatical Del verbo que indica El momento en el que se realiza La actividad Indicativo Incorrecto Seguimos o pasamos Paso Actividad para mejorar Actividad para mejorar la ortografía En el que el maestro lee En voz alta El alumnado Y el alumnado lo describe Dictado Correcto Volvemos al principio Forma verbal Primera persona del plural Del condicional compuesto De indicativo Del verbo estirar Tiempo Bueno pues un aplauso Para San José Vamos a resolver Las que han quedado ahí La forma verbal que acabamos de decir Es habríamos estirado Tipo de determinante numeral Que indica el lugar Que ocupa una persona Animal o cosa Es ordinal Tipo de sustantivo Que se percibe Por los sentidos Es concreto Tipo de sustantivo Que nombra a una sola persona Animal o cosa Individual Y categoría gramatical Del verbo que indica El momento en el que se realiza La acción Tiempo Pues puntos que suma El colegio San José Y vamos con La divina pastora Un minutito pasa rápido Ya lo habéis visto ¿Vale? Pues empezamos Ya Palabras que indican Que un animal Persona o cosa Es de tamaño grande Aumentativo Correcto Forma verbal Primera persona del singular Del pretérito Plus cuan perfecto De indicativo Del verbo sonreír Había sonreído Correcto Tipo de artículo Que se usa para referirse A algo no especificado Indefinido Incorrecto Paso Sustantivo Que se puede contar Contable Correcto Forma verbal Formada por un verbo auxiliar Y un verbo principal En participio Compuesto Correcto Nombre de la letra H Que se sitúa Entre dos vocales Intercalada Correcto Verbo que al conjugarse Varía la raíz O las terminaciones propias De la conjugación Irregular Correcto Dicho popular Que posee la finalidad De transmitir Una enseñanza O mensaje instructivo Referencia Incorrecto Paso Tipo de artículo Que se usa Para referirse A algo no especificado Indeterminado Correcto Dicho popular Que posee la finalidad De transmitir Una enseñanza O mensaje instructivo Tiempo Pues un aplauso Pues un aplauso También Para el colegio Divina Pastora Que también La ha hecho muy bien Carlos ¿Cómo de bien La han hecho Los equipos? Pues en este caso Divina Pastora Ha conseguido Completar Siete de las ocho Palabras Que tenía propuestas San José Ha conseguido Tres Con lo cual Hasta el momento Divina Pastora Lleva 55 puntos Y San José 35 Pues muy bien Un aplauso para ellos Hemos terminado El primer bloque Pero esto es muy largo Vamos a ver Que tal se dan las mates Empezamos el bloque De matemáticas Y lo hacemos Con pregunta A pregunta Para ello Hace falta Que cada equipo Que ya la tienen Una pizarra En la que van a escribir La respuesta A las preguntas Que vamos a proponer En este caso Si que compiten Uno contra otro Porque Si empatan Si consigue El ordo La respuesta Correcta Se van a repartir Cinco puntos Cada uno Pero si solo Uno de ellos Me da la respuesta Correcta Se llevará Diez puntos En el caso De que los dos fallen Pues no repartimos Puntos Y nos los quedamos Nosotros Todo claro Por aquí Por aquí también Pues venga Vamos a empezar Tenéis 20 segundos Para escribir Cada una de las Respuestas A la pregunta Que voy a formular La primera Es la siguiente ¿Qué unidad agraria Equivale a un hectómetro Cuadrado? 20 segundos Tiempo suficiente Para hablar Y para escribir ¿Qué unidad agraria Equivale a un hectómetro Cuadrado? Cinco Segunditos Dos Uno Tiempo Bolis arriba No os ha dado tiempo ¿No? Pues solo me vale Divina Pastora A ver Hectaria ¿Es hectaria La respuesta correcta? Sí Muy bien Felicidades Y primeros puntos Que solo consiguen En el equipo De Divina Pastora Vamos con la segunda Borramos las pizarras Ya habéis visto San José Que hay que escribir rápido Que son 20 segundos Muy cortos Vamos con la segunda Pregunta Que es la siguiente ¿Cuál es el término De la división Que indica El total De unidades A repartir 20 segundos Lo tenéis por ahí Bien Pues Divina Pastora Que quedan 10 segundos Todavía Lo tenéis ya Paramos el tiempo A ver Que hay debate Todavía entre Carlos Y Sí Vamos a Pues vamos a Levantar las pizarras A ver que me dicen Las dos Arriba Divisor Y cociente Pues Se van A quedar los puntos Aquí Porque es Dividendo Casi Lo tenías ahí San José Lo tenías cerca Vamos con la tercera Borramos pizarras Y empezamos ¿Cuántos decimales Tendrá el resultado De multiplicar 13 con 2 Por 1,342 20 segundos Bien grande Sí Me gusta ¿Lo tenéis los dos? Sí Pues paramos el tiempo Pizarra por arriba 4 por un lado 4 por el otro lado Efectivamente son 4 Muy bien 5 puntos para cada uno Un aplauso Vamos con la cuarta pregunta De este Pista Pista de Matemáticas ¿Cómo se llama el término de la fracción que indica las partes que se toman de la unidad? 20 segundos La José ya lo tiene Divina Pastora lo está teniendo 5 segundos quedan ¿Lo tenéis ya? ¿Lo tenéis ya? Pues paramos el tiempo Pizarra por arriba Numerador por un lado Y numerador por el otro lado Los dos coinciden ¿Es numerador? Sí Es numerador Muy bien Enhorabuena a ambos equipos Que se reparten estos puntos Y vamos con la última pregunta Que es la siguiente Borramos pizarras Bien ¿Cuándo un número es divisible? Por 5 20 segundos Los dos escribiendo Los dos lo saben parece Lo tienen claro Esta parece que quiere escribir un poquito más Quedan 2 segundos Queda 1 segundo Tiempo Sobre la bocina ¿Habéis llegado? Divina Pastora A ver Pizarra es arriba Cuando termina en No veo 5 o en 0 Y los que terminan por 0 y 5 Pues ambos coinciden Y ambos se llevan los puntos Muy bien Un aplauso para ambos conjuntos Que aquí todos hermanos Nos repartimos los puntos Y hemos llegado al final de este Pregunta a pregunta Y yo le voy a preguntar a Carlos Que cómo ha ido la prueba Las puntuaciones Cuéntamela Pues en este caso Han sumado bastantes puntos Ambos equipos Y consiguen hasta el momento Divina Pastora Sumar a su marcador 80 puntos Y San José 50 puntos Un aplauso para ellos Y vamos a seguir con matemáticas Vamos a seguir con una prueba Que a mí me encanta Y además Os invito a participar Desde casa en ella Es la mega calculadora La mega calculadora llega Para ver qué tal van de cálculo mental Nuestros chicos y chicas participantes Hoy en este programa de Manza Quiz Y como ya hemos visto Durante las dos semanas anteriores Este año la mega calculadora Es un poquito diferente Para hacerla más fácil Pero aún así Tiene su aquel Así que como digo Te invito desde casa A probar A participar Pero sin boli Importante que esto es de cálculo mental En este caso Van a tener cada equipo 45 segundos Para ir resolviendo Hasta 6 operaciones matemáticas Que Irene va a ir diciendo Y a ver si tienen suerte Y las resuelven todas Porque en ese caso Conseguirán puntos Si no se llega a resolver la sexta Los puntos nos los quedamos nosotros Vamos a empezar Con el colegio Divina Pastora hoy Con esa mega calculadora Que tal se nos dan las mates Bien o mal Nos defendemos Nos defendemos Bueno Para el 5 Que es aprobar Suficiente A ver qué tal se da El aprobado en Manza Quiz ¿Empezamos? Venga Pues ponemos el tiempo Irene Y cuando quieras 6 por 8 48 Más 42 90 Por 4 360 Menos 55 305 Más 35 340 Entre 2 220 No 10 segundos 145 No Tiempo Uno muy grande Se han quedado ahí A un pasito En esa última operación La última ya chicos Irene ¿Cuál era la cuenta buena? La última 340 Entre 2 170 Era la solución correcta Ahí era la solución correcta En este caso Nos quedamos sin puntos A ver qué tal lo hace El colegio San José ¿Estáis preparados? Pues vamos al ligo Irene Cuando quieras 9 por 7 63 Más 47 110 110 110 Por 6 660 Menos 65 595 Más 55 560 No 550 O sea 650 Tiempo Tiempo Han quedado también al borde Quedaba solo una Un aplauso también Que lo han hecho muy bien Irene ¿Qué es lo que le ha faltado? Les han sobrado nervios Lo que les ha sobrado Ha sido nervios Chicos Estad tranquilos Que lo sabéis hacer ¿Cuál era la cuenta que faltaba? Faltaba 650 Entre 2 325 Pues tomar nota en casa Espero que hayáis acertado Y vamos con la siguiente Mea calculadora Para la Divina Pastora Y de aquí Público Tened cuidado que se os escucha Y como se os escucha No vale chivar por aquí Divina Pastora Vamos con la segunda A ver si llegáis a esta operación Y conseguimos puntos Irene Vamos con ella 68 más 33 101 Por 9 909 Menos 39 270 No 870 Entre 2 435 435 Más 70 5 segundos Tiempo Nos quedamos también sin puntos En esta operación matemática 505 Pero Irene resuélvenos Las dos que le faltaban Las que le faltaban Era 435 más 70 505 Y entre 5 101 Pues un aplauso Para el equipo De Divina Pastora Que lo están haciendo muy bien Hay que verse luego La situación también Aparte de hacer los cálculos mentales De hacerlo aquí Con la presión del tiempo De los focos Las cámaras La gente en el público Que no es fácil esto Vamos con San José Última mea calculadora Para vuestro equipo Irene Cuando quieras 57 más 46 103 Por 6 618 Menos 38 588 No 580 Entre 2 10 segundos 225 Tiempo ¿Qué más está dando Esta media calculadora En este programa? Un aplauso Para ambos equipos Que lo han hecho muy bien Se han quedado al borde De conseguir los puntos Carlos La pregunta te la hago Porque te la tengo que hacer Pero lo sabemos todos ya En este caso es sencilla la respuesta Por desgracia no han sumado Ningún punto Ninguno de los equipos No han llegado Al resultado final De la sexta operación Con lo cual Se mantienen las puntuaciones Y 80 puntos La Divina Pastora Y 50 puntos San José Seguimos sumando puntos A ver si con la siguiente prueba Tenemos más suerte Abrimos el bloque de ciencias Y vamos a empezar Con la secuencia correcta Para lo cual Hace falta las pizarras Que ya la tienen Junto con los imanes Con 5 opciones Porque vamos a ordenar Secuencias Relacionadas con las ciencias Tenemos 5 En este caso 5 propuestas Que hay que ordenar Según el factor de ordenación Que digamos Antes de empezar Puede ser de mayor a menor De más antigua Más moderno Etcétera Lo vamos a ver enseguida Cada una Vamos a empezar Por el colegio San José Tenéis la pizarra preparada Los imanes ahí Pues tenéis un minutito Para ordenar cada una Y si lo hacéis correctamente Pues 5 puntos Que ganáis Para vuestro marcador Empezamos con la primera La primera va a ser Ordenar las partes del oído Por donde pasa el sonido Desde la parte externa Hasta la parte interna Y tenemos las 5 opciones Que son las siguientes A. Tímpano B. Caracol C. Conducto auditivo externo D. Cadena de huesecillos Y E. Nervio auditivo El tiempo empieza Ya Bien Invitamos a jugar desde casa A ordenar las partes del oído Por donde pasa el sonido Desde la parte externa A la parte interna Tímpano Caracol Conducto auditivo externo Cadena de huesecillos Y nervio auditivo ¿Tenéis tiempo? ¿Lo tenéis ya? Pues paramos el tiempo Pizarra arriba La opción que nos proponen El C. A. D. B. E. Y Carlos no va a decir Si es correcta o no Pues vamos a hacer La ordenación correcta Y vemos si lo tienen Adecuadamente Primero decimos Que el sonido llega Por el conducto auditivo externo Que es la opción C Hace que vibre el tímpano Que es la opción A Después pasa por la cadena De huesecillos El martillo, el yunque Y el estribo Que es la opción D Llega al caracol Que es la opción B Y por último El nervio auditivo Pasaría al cerebro Con lo cual La respuesta es correcta Pues cinco puntos Que es un mal marcador Vamos a ver si En este caso El colegio Divina Pastora También consigue ordenar Correctamente la secuencia Que chicos Va a consistir En ordenar los pasos De la nutrición Nutrición, perdón Autotrofa De las plantas Según ocurre Y las opciones que tenemos Son estas A. Vasos Liberianos B. Fotosíntesis C. Sabia bruta D. Vasos leñosos Y E. Sabia elaborada Tiempo Un minuto Para debatir Para mirar Y para ordenar Queremos ordenar Los pasos De la nutrición Autotrofa De las plantas Según ocurre Tenemos Los pasos Los pasos liberianos La fotosíntesis La savia bruta Los pasos leñosos Y la savia elaborada Y la savia elaborada Vamos al mitad de tiempo Ahí debate Samuel, Carlos y Adrián Trabajo en equipo Que es lo que nos gusta ¿Lo tenéis ya? Sí Paramos el tiempo En minutos Da tiempo de sobra Para hacer la respuesta Y levantamos la pizarra La propuesta que nos dan C, D, A, B, E Irene Cuéntanos Pues vamos a ordenarla Según debe ser Lo primero sería La savia bruta Como han puesto ellos Perfecto Es la opción C Que lleva contenida El agua y las sales minerales Luego sube por los vasos leñosos Que es la D Luego haría la fotosíntesis En la hoja Que es la B Luego se crearía La savia elaborada Y por último Se repartiría por los vasos liberianos Que es la que Habéis fallado Vale, chicos Pues secuencia incorrecta Un aplauso también Que lo han intentado Vamos con la segunda secuencia Para el Colegio San José Que en este caso Os va a tocar Ordenar los siguientes Inventos y descubrimientos En orden cronológico Las opciones son las siguientes A, imprenta B, máquina de vapor C, rueda D, internet Y E, fuego Tiempo Ahí tenemos a Julio A Natalia Y a Aron Que son muy rápidos ¿Lo tenéis ya? Pues paramos el tiempo Tu propuesta es la siguiente Pizarra arriba Que la vean en casa E, C, A B, D Carlos Pues vamos a ordenar Estos inventos y descubrimientos En orden cronológico Y empezaríamos por el fuego Que es la opción E Se descubrió en el paleolítico A continuación la opción C Que es la rueda En el neolítico Después pasamos en la opción A A la imprenta Inventada por Gutenberg En 1453 La máquina de vapor Sería la siguiente respuesta Que es la opción B Que fue uno de los inventos Que dio que comienza La revolución industrial Y por último El más moderno En la actual Internet En 1983 Así que la secuencia es correcta Pues un aplauso Para esa secuencia correcta Del equipo San José Vamos con la segunda Para la divina Pastora En este caso Tenéis que ordenar Las técnicas o materiales Con los que se hacían Las herramientas en la prehistoria Desde la más antigua A la más moderna Y tenéis estas opciones A. Cobre B. Hierro C. Piedra tallada D. Bronce Y E. Piedra pulida Tiempo Ya sabéis que también invitamos A jugar desde casa Que vamos a hacer que se juega aquí Pero también se juega en vuestras casas Ordenamos las técnicas o materiales Con los que se hacían Las herramientas de la prehistoria Desde la más antigua Y parece que lo tienen ¿Lo tenéis ya? Pues paramos el tiempo Pizarra arriba Y la opción propuesta C. E. A. D. B. Irene Pues vamos a ordenarlos Nuevamente La primera es la C Como bien han puesto Los chicos de la divina pastora Que es en el paleolítico Luego vendría La piedra pulida Que es del neolítico Y luego La edad de los metales Que serían Primero la A El cobre Luego la D El bronce Y la B El hierro Muy bien Perfecto Un aplauso Venga chicos Adrián lo celebra Con el puño cerrado Porque ya sabéis Que cada punto cuenta Y terminamos esta prueba Vamos a hacer recuento de puntos En este caso San José ha acertado Las dos secuencias Y las ha ordenado correctamente La divina pastora Solamente una Con lo cual Hasta el momento Divina pastora Se queda con 85 puntos Y San José 60 Pues un aplauso Para ambos Y vamos a continuar Manza Queen Porque tenemos Otra prueba más Observa y acierta Es el nombre De la prueba Que vamos a celebrar Ahora en Manza Queen Ya sabéis que es una prueba En la que hay que mirar Una fotografía O un vídeo Y responder correctamente A la pregunta Que iba a formular Pero aquí tenemos Una particularidad Y es que aparte de sumar 5 puntos Por cada respuesta correcta También restamos 5 Si la respuesta es incorrecta Así que pensáoslo bien ¿Vale? Tenéis 15 segunditos Para debatir entre vosotros Y me las vais dando Las respuestas Perfecto Bien, todo bien Pues vamos a empezar Por Divina pastora La primera pregunta Viene en formato vídeo Y es de seguridad vial Que ya sabéis Que es una de las novedades De este año Del concurso Hemos colaborado Con la policía local De Manzanares Para aprender Sobre seguridad vial La primera pregunta Es esta Para esta pregunta Nos hemos venido Hasta esta ubicación Nos encontramos En la avenida De Castilla-La Mancha O también conocido Como zona del boulevard Y nos encontramos En un carril bici ¿Vale? En este carril Es de uso preferencial Para bicicletas ¿Vale? Pero me podríais decir Si se puede utilizar Si puedo circular Con mi vehículo De movilidad personal O patinete eléctrico Pues Divina pastora O sí O no A la pregunta Que nos hace Juan 15 segunditos tenéis 5 segundos Sí Sí La respuesta Que me dan Es sí Pero la respuesta Es no Y vamos a ver La explicación Por este carril bici No se puede circular Con patinete eléctrico Al final Hemos hablado Que es un vehículo De movilidad personal Los vehículos Tienen la obligación Todos los vehículos De circular por la calzada Pues lamentablemente Es incorrecta Así que como hemos dicho Restamos puntos Pero es la primera De las preguntas Que vamos a hacer Vamos con la segunda Atentos a la pantalla A esta foto A este mapa ¿Qué península ¿Qué península Se señala En el mapa? 15 segunditos La península De cola La península De cola Lo tienen claro Porque efectivamente Es la península De cola Con patinete Un aplauso Vamos con la tercera De este bloque Que es la siguiente ¿Qué células Se producen En el órgano Aumentado De la imagen? 15 segunditos Los óvulos Los óvulos ¿Son los óvulos? Sí, son los óvulos Porque eso es El ovario Muy bien Felicidades Vamos con otra Pregunta de geografía Venga ¿Qué provincia Se señala En el mapa? Sevilla Sevilla No hay tiempo Ni a poner El tiempo Pues efectivamente Sevilla Muy bien La capital De Andalucía Y vamos Con la última imagen ¿Qué cambio de estado Se ha producido En el agua Para que esté En el estado De la imagen? Sólido Más o menos No es correcto Del todo Es incorrecto Solidificación Lamentablemente Es incorrecto Así que restamos Esos puntitos Y terminamos El bloque Para Divina Pastora Vamos con San José San José ¿Listos? Vamos a ver Este mapa Y me tenéis que decir ¿Qué país Es ese que está señalado? Tiempo Lituania Pues Lituania Muy bien Esta es respuesta correcta Pero ya te pregunto De nota La capital de Lituania ¿Te la sabes? O te acabo de pillar Ahora mismo Sí Pues es Vilna Aprendemos todo Pero la respuesta Es correcta Es lo importante Vamos con la segunda Para San José ¿En qué órganos Se producen las células De la imagen? 15 segunditos Testículos En los testículos Muy bien No hace falta tiempo Ni siquiera para saberlo Porque lo que vemos En la imagen Son espermatozoides Las células reproductoras masculinas O los gametos masculinos Vamos con pregunta Pero vamos con pregunta De vídeo En vez de imagen Tenemos una nueva pregunta Que nos llega Desde la policía local Esta pregunta No va a estar enfocada A la seguridad vial Sino a una norma De convivencia ciudadana Todos tenemos mascotas O gran parte De la ciudadanía Tiene una mascota Todos los queremos Muchos A los animales Y a los perritos En particular Pero ¿Me podríais decir Si puedo circular O puedo ir Por la calle Con mi perrito Que está perfectamente Adiestrado Sin correa? No No se puede No se puede Lo tienen claro Lo tienen claro Juan cuéntanos La respuesta es no Por ordenanza Todos los animales Domésticos Tienen que ir Con correa Y también Queremos hacer especial Híncapié Desde policía local En que todos Estamos obligados A recoger los excrementos Vale Está recogido en ordenanza Y es una norma Que todos debemos de cumplir Aparte de por ordenanza Por convivencia ciudadana Pues respuesta correcta Un aplauso Muchas gracias Juan Ya sabéis Los perros Con correa Y por favor Recoged las cacas Que luego está la calle Que da pena Vamos con la cuarta pregunta ¿A qué nivel de organización De los seres vivos Pluricelulares Pertenece esta imagen? Tejido A los tejidos Efectivamente Porque es un grupo De células Lo que acabamos de ver En pantalla Y vamos ya Con la última Vemos otro mapa Y me tenéis que decir Qué cabo Es el que está señalado Julio lo tiene En la punta De la lengua No lo saben Tiempo Es el cabo De ajo Uno muy grande Pero lo han hecho muy bien Así que vamos a dar Un aplauso también Y llegamos así Finalizamos aquí En lo que es relacionado Con el temario De las asignaturas De sexto de primaria Vamos a aprender Un poquito sobre Manzanares Descubriendo Manzanares Vamos a conocer Primero Unas cuantas asociaciones Locales Y también Algunos cuantos lugares De nuestro pueblo Y lo vamos a hacer A través de varias pistas Y en una prueba Que ya sabes Que este año es novedad Tenemos pulsadores Los tienen ya Los dos equipos En sus mesas Y de hecho Tienen las manos puestas Ya por si acaso Empezamos rápido Que no se le pasen Vamos a dar Cinco pistas De cada uno Y contestan Correctamente Solucionan correctamente El acertijo Con la primera Ganarán cinco puntos Si no cuatro Tres, dos Si no uno Y si no lo aciertan Pues nos quedamos los puntos Aquí en Manzanares Los dos equipos compiten Eso sí Os aviso Me tenéis que dejar Que termine de decir la pista Antes de darle al pulsador ¿Vale? Todo listo? Todo correcto? Vamos a empezar Con la primera asociación Que buscamos Y la primera pista Es la siguiente Su sede está En la autovía A4 Una respuesta Rápida Si no pasamos El cruce El cruce No es el cruce Podéis decir algo si queréis Si no pasamos 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 Recuerdo que estamos buscando Una asociación Pista número dos Por valor de cuatro puntos Hasta que no termine de hablar No pulséis por favor Realiza la actividad En parejas La mayoría de las veces Una respuesta Tiene que ser rápido Si le das es porque lo sabes Si no Pues pasamos Divina pastora Nada Pista número tres Tres puntitos Participan En las fornadas Medievales Hay que saberlo Antes de darle Si no pasamos rápido Pasamos Pasamos rápido Podéis decir algo si queréis Si no pasamos No Pasamos Pista número cuatro Si la aciertan aquí Se llevarían dos puntos Vals Paso doble Cumbia El club de danza De manzanares Club de danza No es club de danza Incorrecto Por aquí no lo saben Pues la última pista La que esperemos que es más clara Es la del logotipo De la asociación Que es este Y la respuesta es Julio, Natalia, Aarón Respuesta Tres Dos Uno Coro Manzilnajar No es el Coro Manzilnajar ¿Resolvéis? El club de vals De manzanares El club de vals Ojalá hubiera club de vals No es el club de vals Es la asociación cultural De bailes De salón de manzanares Estabais ahí bien encaminados Pero no es la respuesta correcta Así que nos quedamos sin puntos En esta primera asociación Vamos ahora a buscar Un lugar de nuestro pueblo Con cinco pistas ¿Estáis listos? Manos en los pulsadores Recordad que hay que darle Si sabéis Si no sabéis Pasa el turno muy rápido El lugar que buscamos La primera pista es Recibió la medalla de oro De manzanares Pasamos a la siguiente Pista número dos Cuatro puntos Celebró su cincuenta aniversario En dos mil veintidós El Hospital Virgen de Altagracia El Hospital Virgen de Altagracia Efectivamente Muy bien Un aplauso Era el lugar que buscábamos Tiene diversas especialidades Puedes pasar varios días en él Hasta que te recuperas Y aquí tenemos Una fotografía del hospital Enhorabuena a San José Puntos para vosotros Y vamos a buscar Otra asociación de manzanares A través de estas pistas Pulsadores preparados Pista número uno Por valor de cinco puntos De todos Y para todos Yo tampoco lo sabría Creo Pista número dos Por valor de cuatro puntos Realiza mercadillos De fin de temporada El río El río No es el río Quiero decir algo por aquí Por probar La asociación Que buscamos Con esta pista Toma su nombre De una calle peatonal La calle empedrada La calle empedrada Es incorrecta La respuesta Pista número cuatro Bar, calzado, helado, ropa, farmacia, banco No se sabe Vamos a la última pista Que como sabéis Es de imagen Este es el logotipo De la asociación Que buscamos Decidme una respuesta ¿Samuel? No Pues pasamos San José La feria del stock La feria del stock No es la feria del stock Buscamos el nombre De una asociación Y en este caso La asociación es ACCE La asociación comercial Y empresarial De la calle empedrada Que habéis dicho calle Estamos buscando asociación Un aplauso para ambos Que lo han hecho Muy bien No es fácil esta prueba tampoco Y vamos con el lugar Que tenemos que adivinar Vamos a repasar mentalmente El callejero de Manzanares Y a ver Conseguimos llegar A este lugar indicado Primera pista Por valor de 5 puntos Esta instalación Fue creada En el año 2010 Si, no, no Pasamos Segunda pista 4 puntos En este lugar Se practica Una de las 7 bellas artes Gran teatro Gran teatro No es el gran teatro La casa de la cultura Tampoco es la casa de la cultura Es donde aquí estamos Este año grabando también Manzacuiz Vamos con la tercera pista Por valor de 3 puntos La asociación músico-cultural Julián Sánchez Maroto Hace uso de ella Divina pastora Sácalo de la punta de la lengua ¿No? Pasamos para la siguiente ¿Tienes por aquí San José? Universidad Popular La Universidad Popular Que la tenemos aquí al lado Tampoco es Vamos con la siguiente pista La penúltima Por valor de 2 puntos En este lugar Puedes ensayar con tu instrumento La escuela de música Tampoco es la escuela de música Nos estamos acercando Samuel lo tenías ahí Se te ha escapado Vamos con la última pista Que es la fotografía de este lugar Es este que buscamos Divina pastora Lo sabéis ¿No te acuerdas del nombre? San José La sala de ensayos La sala de ensayos Efectivamente La sala de ensayos Daniel González Bellado En este caso el punto Se lo queda el equipo de San José Carlos Cuéntame las puntuaciones Pues en este caso Ha sido San José El que ha conseguido sumar puntos A sus marcadores Suma en total 5 puntos Con lo cual Se queda San José Con 80 puntos Y Divina pastora Continúa con 90 Un aplauso La cosa está igualadísima Vamos a ver quién gana En este caso Quien consigue más puntos En este programa Con la última prueba Nos vamos de museos En la última prueba Vamos a descubrir Si tenemos empate O si uno de los dos equipos Queda por delante del otro Pero como decimos Aquí no hay ni ganadores Ni vencidos Porque lo importante Es acumular la mayor cantidad De puntos posibles Para que al final De los programas De la primera fase De Manza Quiz Estar en uno de los dos Primeros puestos Para participar en la final Y esta última prueba Seguimos descubriendo Manzanares Pero a través de sus 5 museos Porque hasta allí Han ido todos los chicos Y chicas que participan En Manza Quiz Con visitas guías especiales Que damos las gracias Desde aquí Al área de turismo y museos Donde descubrieron Nuestros 5 museos Y aprendieron cosas Y vamos a ver Qué tal se les dio Si se les quedó En la cabeza o no Tenemos como decimos Varias preguntas Que vamos a ir pasando A cada equipo Y las preguntas No las voy a hacer yo Las van a hacer mis compañeros De Manzanares y 10 Televisión Irene Ruiz Y Juanjo Díaz Portales Que han estado también Recorriendo los museos Para formular preguntas La primera va a ser Para el equipo Divina Pastora ¿Vale? Y nos vamos a ir al Museo Plomist Con Irene La civilización egipcia Desarrolló diferentes inventos Como la cerradura O la pasta de dientes Pero ¿Qué bebida crearon los egipcios? ¿La cerveza o la sidra? La cerveza La cerveza No lo has dicho muy convencido Sí, la cerveza Es correcto Un aplauso Y ahora con el San José Nos vamos a ir al Museo Del Molino Grande Donde rápidamente Se ha ido también allí Irene El molinero Por hacer su trabajo Se quedaba con una parte De lo que molía ¿Cómo se llamaba El recipiente Que utilizaba Para saber Qué parte tenía que quedarse Por su trabajo? ¿Celemin o tercerillo? Celemín ¿El celemín? ¿Es el celemín? Sí, es el celemín Muy bien Un aplauso Y divina pastora Veníos conmigo Y con mi compañero Juanjo Díaz Portales Porque nos vamos a ir Al Museo del Queso Manchego En la escultura De Gabriel Martín Cano Que encontramos En el Museo del Queso Manchego Podemos ver A un pastor Con varias ovejas Y con un perro ¿Cómo se llama La misión Que tienen los perros Que acompañan al pastor Y al ganado? ¿Carear O cariar? Necesito que me lo remarquéis bien Que son prácticamente iguales Cariar Cariar con I Cariar con I Es la respuesta Incorrecta San José Oportunidad para seguir sumando puntos En este caso También nos quedamos En el Museo del Queso Manchego Y ya que está allí Juanjo Juanjo Hános la pregunta Uno de los instrumentos Que utilizaban los pastores Era el zaque ¿Para qué se utilizaba el zaque? ¿Para sacar agua O para llevar los alimentos? Coger agua ¿El zaque sirve para sacar o coger agua? Sí Exactamente Respuesta correcta Divina pastora Última pregunta de Manzacuiz Para vosotros Nos vamos a ir al Museo Manuel Piña Y ahí está también Juanjo Manuel Piña Era un amante De los animales ¿Qué animal de compañía Tenía Manuel Piña? ¿Un gato O un perro? Un perro ¿Un perro? ¿Sabes cómo se llamaba? Oto Oto El perro Oto Efectivamente Muy bien Aprendieron mucho En esa visita guiada Que realizaron Los chicos y chicas De Manzacuiz Y vamos con la última Para San José Archivo Museo Sánchez Mejías Y ahí está Juanjo Sánchez Mejías Fue un hombre Muy polifacético Además de torear También colaboró Con organizaciones Con distintas ONGs ¿De qué ONG Fue presidente en Sevilla? ¿De Manos Unidas O de Cruz Roja? Cruz Roja Julio ha terminado la pregunta Y se ha acercado al micrófono Porque si efectivamente Lo sabía Es Cruz Roja Un aplauso Muy bien Esta última respuesta correcta Con la que llegamos Al final de las pruebas De este tercer programa De Manzacuiz Carlos estoy nerviosísimo Cuéntame Pues es que es un duelo Constante Y han estado muy próximos Unos a otros Antes de pasar A dar el recuento final Decir que las visitas guiadas Las han aprovechado Perfectamente Han sabido responder Casi todas De las preguntas Las preguntas que tenían Solamente una ha sido fallada Y era un poco compleja Porque solamente Bailaba ahí una letrilla Nada más en la respuesta Y en total Entonces Acabamos este tercer programa De Manzacuiz La Divina Pastora Ha conseguido llegar A los 100 puntos Un aplauso Ahí los compañeros de clase De Divina Pastora San José Ha estado ahí A ver si le pillaba Pero se ha quedado En el programa de hoy Con 95 puntos Pues un aplauso También Para el colegio San José Y como decimos No hay ganadores Ni perdedores Hay dos equipos Que han conseguido 100 y 95 puntos Y que van a formar Parte De este ranking Divina Pastora Y San José Han estado igualadísimos Este programa Pero ni los 100 puntos Del primero Ni los 95 del segundo Les sirven para clasificarse A la gran final De Manzacuiz En este momento La disputaría En los colegios Altagracia Y La Milagrosa Y hemos llegado Al final del programa Sabemos cómo está el ranking Pero este ranking No es definitivo Nos queda todavía Otro programa Que será la semana Que viene Para descubrir A los dos equipos Finalistas de Manzacuiz Y de momento Voy a despedirme A los dos Que han participado Con el que hemos pasado Un gran rato Este día Divina Pastora Samuel ¿Qué tal te has pasado? Un poco nervioso Pero muy bien Carlos ¿Ha sido más difícil De lo que esperabas? ¿Más fácil? Un poquillo más difícil Un poquillo más difícil Pero bueno Nos ha dado bien ¿No? Sí ¿Y por aquí Adrián? ¿Qué es el tanto de experiencia En la tele? Se me ha hecho muy corto ¿Te quedas aquí Para el siguiente programa también? Como nos pasó la semana pasada Vale Al final vamos a tener aquí Compañeros Bueno pues muchas gracias Por aquí Y no vais a ir de vacío Tenemos regalos para vosotros Aparte de que a lo mejor Podéis optar por el premio final Pero por favor Irene Tengo unos regalos para vosotros Unos auriculares inalámbricos Para que os vayáis con la experiencia Y también Para escuchar vuestra música Eso para vosotros Y por aquí San José ¿Qué tal os lo habéis pasado? Muy bien Julio Venías con una sonrisa Y te bajas con una sonrisa Sí, sí Yo me voy contento Natalia Bien ¿Bien? ¿Se te han ido ya los nervios o no? Sí Sí que venía la pobre muy nerviosa Aarón Bastante bien Enhorabuena por hacerlo también Ahora a los de clases Le pedís un gran aplauso Que lo habéis hecho muy bien Así que a ver Que lo oiga yo San José Un aplauso para vuestro equipo Y San José También se va a llevar a casa Un regalo Que va a daros Carlos Ahora mismo También otros auriculares Para que disfrutéis De vuestra música Y recordéis la experiencia En Manza Quiz Y ahora sí que sí Os pido el gran aplauso Al final Porque nos vamos Se van a casa Algunos lo veremos A lo mejor No lo sabemos Dentro de unas semanas La semana que viene Volvemos con el último programa De Manza Quiz Así que estate atento Y atenta A Manzana de 10 Televisión Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo